Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 62-35 Cafeterito Día para este viernes 11 de febrero. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda y ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Ganadores, atentos. Su número es 7-7-0-7. Verifiquemos. 7-7-0-7. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en la hermosa ciudad de Manizales. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.